Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video Aquí les voy a enseñar un dibujo que estoy haciendo La verdad es que se me olvidó grabar Y pues es un nuevo video que se va a tratar de dibujar con Alberto Gracias por ver el video 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 Thanks to you Gracias por ver el video 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 I'm a paper Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y bueno, aquí tenemos ya terminado Gracias por ver el video